¡Oh, tío! ¡Tu rabo es muy peligroso! ¡Es verdad! ¡El rabo de Morris! ¡Para eso habíamos venido! ¿Eh? ¿Para verme el rabo? Tiny y yo discutimos sobre el uso que le das al rabo. ¿Te importa si los niños te ven el rabo, Morris? Sin problema, cuando quieras. A ver, cuatro pinchos salen hacia los lados. Tenías razón, Buddy. ¿Tu rabo puntiagudo te ayuda a refrescarte? No, para eso están las placas del...